¡Adiós! ¡Borrachón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Borrachón! ¡Sí, soy borrachón! ¡Tengo la plata que no me toma! ¡La salida de mi chico! ¡Sí, soy rico! ¡Adiós! ¡Borrachón! 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 No pasa lo que pasó, mi gente, y nunca te vengan Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy No pasa lo que pasó, mi gente, y nunca te vengan No pasa lo que pasó, mi gente, y nunca te vengan Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy No pasa lo que pasó, mi gente, y nunca te vengan Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy No pasa lo que pasó, mi gente, y nunca te vengan Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy No pasa lo que pasó, mi gente, y nunca te vengan Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy Busca para otra ruma, no matas de los colores, yo soy ¡Gracias! 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 Muchas gracias, mi amado Jero Rivas en el sector.